Hola amigo, ¿preparado para ver curiosidades que jamás habrás imaginado? Esto es Eureka! La Torre Eiffel fue diseñada para ser desmontada. La Torre Eiffel, uno de los monumentos más famosos del mundo, fue originalmente concebida como una estructura temporal. Gustave Eiffel diseñó la torre para la Exposición Universal de 1889 en París, con la idea de que sería desmontada después de 20 años. Sin embargo, la torre se mantuvo debido a su utilidad como antena de radio y, con el tiempo, se convirtió en un símbolo duradero de la ciudad de París y un icono de la ingeniería moderna. En Japón, existe un detector de sonrisas para asegurarse de que los empleados sean felices. En algunas compañías japonesas, los empleados deben pasar frente a una máquina que mide su sonrisa al llegar al trabajo. Si el detector de sonrisas considera que no están sonriendo lo suficiente, deben intentarlo de nuevo. Imagínate que tu jefe te diga que tienes que sonreír más. Claro, podrías pensar que es una broma, pero en Japón es cosa seria. La pregunta es, ¿qué pasa si la máquina sonríe más que tú? Los antiguos egipcios inventaron el primer despertador. Los antiguos egipcios desarrollaron un mecanismo para despertarse a horas específicas del día, precursor de los despertadores modernos. Utilizaban un sistema de relojes de agua que medían el tiempo a través del flujo constante de agua desde un recipiente a otro. Algunos de estos relojes estaban equipados con sistemas que permitían emitir un sonido o señal a una hora programada, asegurando que las personas se despertaran o realizaran tareas importantes a tiempo. El primer restaurante del mundo abrió en París en 1765. El concepto moderno de un restaurante, donde los clientes eligen su comida de un menú y se sientan a comer en el establecimiento, se originó en París en 1765. Un hombre llamado Boulanger abrió una tienda que ofrecía restaurantes, un caldo nutritivo destinado a restaurar la salud de los clientes. Aunque las tabernas y posadas ya existían, el restaurante de Boulanger fue el primero en ofrecer una experiencia gastronómica como la entendemos hoy. Las tarjetas de crédito nacieron como una solución a la falta de efectivo en situaciones inesperadas. La primera tarjeta de crédito moderna fue emitida por Diners Club en 1950, después de que su fundador, Frank McNamara, se encontró en un restaurante sin dinero suficiente para pagar la cuenta. Este incidente lo inspiró a crear una tarjeta que permitiera a los clientes pagar en establecimientos participantes, dando origen a la idea de crédito instantáneo y a la industria de tarjetas de crédito tal como la conocemos hoy. El Metro de Londres, conocido como The Tube, fue el primer tren subterráneo del mundo. Inaugurado en 1863, su primera línea, llamada Metropolitan Railway, cubría una distancia de 6 kilómetros entre Paddington y Farrington. Esta línea utilizaba locomotoras de vapor, lo que resultaba en túneles llenos de humo y un ambiente sofocante. A pesar de esto, el éxito del Metro de Londres inspiró a otras ciudades a desarrollar sus propios sistemas de transporte subterráneo, revolucionando la movilidad urbana. Los relojes de pulsera fueron popularizados por la aviación. Aunque los relojes de pulsera existían antes del siglo XX, fue la aviación lo que realmente popularizó su uso. Durante la Primera Guerra Mundial, los pilotos necesitaban consultar la hora sin soltar los controles de sus aviones, lo que hizo que los relojes de bolsillo fueran poco prácticos. Como solución, los relojes comenzaron a llevarse en la muñeca, lo que facilitó su acceso y popularizó este formato de reloj en la vida cotidiana. Las patatas fritas fueron un accidente culinario. Las patatas fritas, o chips, como se conocen en algunos lugares, fueron creadas por accidente en 1853 en Saratoga Springs, Nueva York. Un chef llamado George Krum las inventó cuando un cliente se quejó de que sus patatas estaban demasiado gruesas y blandas. En un intento de molestarlo, Krum cortó las patatas extremadamente finas, las frió hasta que quedaron crujientes y las sazonó con sal. Para su sorpresa, al cliente le encantaron, y así nacieron las patatas fritas, que se convirtieron en un éxito instantáneo. La primera cámara fotográfica pesaba más de 10 kilogramos. La fotografía, una de las invenciones más influyentes de la era moderna, tuvo sus inicios con equipos extremadamente voluminosos y pesados. Las primeras cámaras utilizadas por pioneros como William Henry Fox Talbot y Louis Daguerre en las primeras décadas del siglo XIX podían pesar más de 10 kilogramos. Vaya, que necesitarías un carrito para poder llevar la cámara fotográfica. Heavy, ¿verdad? Estas cámaras requerían trípodes robustos y eran difíciles de transportar, limitando su uso principalmente a estudios y expediciones científicas. Fue con la invención de cámaras más ligeras y portátiles que la fotografía se volvió accesible para el público general. El término, LASER, proviene de un acrónimo en inglés, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, Amplificación de Luz por Emisión Estimulada de Radiación. Ojo, que parece el nuevo supercalifragilístico espialidoso. Este acrónimo describe el proceso físico fundamental que permite el funcionamiento de los láseres. Inventado en la década de 1960, los estudiantes en Finlandia tienen un recreo cada 45 minutos. En Finlandia, los estudiantes disfrutan de un recreo de 15 minutos después de cada 45 minutos de clase. Y no, no es para que los profesores tengan un respiro, aunque probablemente lo aprecian. Los estudios han demostrado que estos descansos frecuentes mejoran la concentración y el rendimiento académico. Así que si alguna vez envidiaste a los estudiantes finlandeses por sus resultados en las pruebas internacionales, recuerda que tal vez solo estén muy, pero muy relajados. En Suiza, es ilegal tener un solo cobayo como mascota. La razón detrás de esta ley es que los cobayos son animales sociales y necesitan la compañía de otros de su especie para ser felices. Tener uno solo podría hacer que se sientan solos y deprimidos. Así que en Suiza, si quieres tener un cobayo, mejor prepara espacio para dos o más. Aunque esto también significa que siempre tendrán con quién chismear cuando no estés en casa. Los aguacates tienen una peculiaridad, no maduran mientras están en el árbol. De hecho, solo comienzan a madurar después de haber sido recolectados. Esto significa que los aguacates pueden esperar en el árbol hasta que se necesiten, convirtiéndose en un snack para cuando quieras. Pero, ojo, una vez que los recolectas, es una carrera contra el tiempo antes de que ese guacamole se convierta en realidad. En 1977, un hombre en California llamado William Bob Post ganó 16 millones de dólares en la lotería. Y si eso no es suficiente para que te subas a un tren de buena suerte, ese mismo día decidió probar suerte de nuevo y ganó de nuevo. Pero aquí viene la parte curiosa. Años después, Bob dijo que desearía nunca haber ganado, ya que enfrentó muchos problemas financieros y familiares a raíz de su nueva fortuna. Moraleja. Tal vez la suerte en exceso no sea tan buena como parece, o simplemente no juegues a la lotería dos veces el mismo día. Aunque parezca increíble, la tecnología del fax fue inventada antes que el teléfono. En 1843, el escocés Alexander Bain patentó el primer sistema de fax capaz de transmitir imágenes a distancia a través de líneas telegráficas. Pero cuando se inventó el teléfono en 1876, la pobre máquina de fax quedó como el hermano mayor menos popular. Hasta que volvió a la acción en los años 80 para convertirse en el rey de las oficinas, al menos por un tiempo. Uno de los inventores del código de barras se inspiró mientras estaba en la playa. Recordando el código Morse, trazó líneas en la arena con los dedos, inspirándose en las rayas dejadas por una pelota de playa. A partir de este sencillo pero revelador momento, Woodland imaginó un sistema de identificación basado en líneas y espacios que posteriormente evolucionaría hasta convertirse en el código de barras que hoy conocemos. Esta invención transformó por completo la manera en que se gestionan los inventarios y las transacciones comerciales a nivel global. Suscríbete para más vídeos como este.